lo dirija él, él es el canal que el señor ha usado y no sé qué necesidad hay pero yo me siento necesitado y el señor tiene preparado palabra de dios hay palabra de dios hoy para nosotros, para el pueblo de jesús vamos a orarle al señor y vamos a decir al señor tócame yo quiero que tú me hables yo quiero que tú hables a mi corazón si quizás nos sentimos tristes nos sentimos angustiados, necesitamos algo señor usa nuestro hermano nilson y unge nuestros oídos vamos a orar por él, voy a invitar al hermano steven que se acerque y vamos a orar por el hermano nilson señor jesús dios todopoderoso aquí estamos delante de ti señor tus hijos oh dios mío en este momento dios mío ya está preparada la cena dios y aquí hay un pueblo dios deseoso, jóvenes, amigos, ancianos, adultos hay un pueblo dios que quiere escuchar tu palabra dios mío yo soy un necesitado jesús, úsalo poderosamente transmite oh dios tu palabra a nuestro corazón en tu nombre dios te lo pedimos amén y amén que el señor le bendiga tenga la bondad de sentarse en hermanos alguien necesita aquí de ti jesús alguien quiere entregarse a ti jesús alguien quiere tener un amigo con quien hablar alguien necesita aquí de ti jesús yo sigo amando al señor sigo amándole a él aleluya, aleluya, nuestra vida está en sus manos aleluya, sigo amándole, sigo amándole a él porque dulce, dulce cada día es oh que amor entre mi Dios y yo oh yo sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole y si vivimos para él para él vivimos oh si morimos para él sea que vivamos o que moramos somos del Señor oh si vivamos o que moramos somos del Señor somos del Señor somos del Señor somos del Señor aleluya, gloria al Señor gloria a Dios bien le damos la bienvenida a todos los hermanos que hoy están en este lugar que bueno encontrarnos para adorar y exaltar al Señor a mí me tocó no sé si la parte más fácil o la parte más difícil digo que es difícil porque no es fácil pararse uno aquí por la responsabilidad yo permanentemente tengo que dar charlas en reuniones presentarme ante mucha gente pareciera que estuviera repitiendo las palabras de mi esposa en alguna oportunidad y cuando uno se para aquí es diferente las cosas cambian por la responsabilidad de ustedes ustedes son la esposa del Señor y el Señor espera hablar a su esposa decía ahora que de pronto es la parte más fácil porque esta parte le corresponde al Señor él usa a un vaso pero esa parte le corresponde al Señor hablar a su iglesia yo quiero que así como el Señor habló a través de estas palabras que le voy a exponer también hable a su vida esta noche y por lo menos a una persona el Señor solo a una el Señor pueda hablar bueno a otra porque a mí ya me habló el Señor a otra persona el Señor le pueda hablar esta noche me siento muy privilegiado con esta oportunidad hermanos de servir al Señor en esta parte hacía algunos años no lo hacía o no años pero hace algún rato no lo hacía y se siente uno con la responsabilidad de de la iglesia de presentar un buen mensaje para el Señor o para la iglesia que el Señor quiere dar hoy y bueno yo voy a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos ahí sentaditos pueden quedarse yo voy a leer dos versos de la palabra del Señor dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 el título de este de este capítulo dice por la fe entendemos pero el tema que vamos a tratar hoy se llama caminando por fe vivir por fe es morir por fe vivir por fe es morir por fe dice Hebreos el capítulo 11 verso 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y el verso 5 dice por la fe en no fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios y si ustedes leen en Génesis en Génesis 5 23 habla de Enoch como no habla sino una parte pero dice y Enoch caminó con Dios y fue transpuesto y no lo hallaron Enoch caminó con Dios gloria al Señor vamos a hablar un poquito de la fe y fe como dice este verso es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es una certeza de lo que de lo que no no vemos no es tangible pero que lo vamos a ver en otra oportunidad y una convicción enorme de lo que no vemos hoy por hoy la gente busca en las calles la respuesta a muchas cosas por eso hay muchos que entran a un lugar entran a otro van buscando de un lado para el otro donde está la verdad y los científicos hoy en día después de haber negado a Dios en algunos casos buscan el origen del hombre buscan la oportunidad otros buscan vida más allá por ahí salió una noticia que creen los científicos que mil años luz de distancia entre nosotros y otra constelación hay vida y creerían que es un lugar muy similar a este y que hay vida muy similar a esta mil años luz o sea muy lejos y están buscando razones y la gente busca razones para todo y nosotros buscamos razones para todo y siempre esperamos como en algunos lugares encontrar una imagen en otros lugares encontrar como el profeta y que haga milagros en otros buscan como la oportunidad de algunas cosas y muchos son engañados y muchos son llevados por diferentes credos y formas y tradiciones y muchas cosas y toda la vida permanece en lo mismo porque siempre buscan una razón siempre buscan un sentido la fe no es que tenga una razón no es que no tenga una forma de verlo no es que no tenga una esperanza pero vale la pena creer y eso depende de creer es decir no es dependiente de que nosotros veamos o creamos la Biblia dice bienaventurados los que sin ver creyeron amén bienaventurados los que sin ver creyeron y usted empieza a mirar aquí a través de la palabra del Señor y le voy a leer algunos versos que dicen y empieza a hablar de la fe dice por la fe el capítulo el verso 4 dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas y eso es cierto todos conocemos verdad la historia de Abel que hizo mayor sacrificio pero ahí está una parte de la fe una parte de la fe que es la adoración como se adora al Señor como se da una mejor ofrenda el hecho de que usted esté en la iglesia y hoy que esté en su casa o de que esté en algún lugar quiere decir que usted es una persona que está haciendo culto permanente para Dios ahora el hermano Alejandro decía que mañana vamos a tener un muy buen culto cierto y la Biblia dice que nosotros somos culto cierto nuestro cuerpo es culto para el Señor hacemos culto es nuestro culto racional permanentemente hacemos culto para el Señor verdad así que pero ese culto a veces pensamos que hacer culto es reunirnos cantar unas alabanzas y que si cantamos rápido entonces la manifestación de Dios es de una forma y que si cantamos lento entonces la manifestación de Dios es otra y que si levantamos las manos a veces pensamos que es de formas no su vida permanentemente es una adoración un sacrificio vivo permanentemente donde esté donde esté por eso la gente no sé si a ustedes les haya pasado pero a mí hay mucha gente en la empresa donde trabajo me dice usted es como raro usted es diferente usted es una persona que actúa diferente y a veces la gente le pregunta a uno ¿cierto? usted que hace usted que dice en estos días me encontré con una compañera de la universidad que hace muchos años no me veía pues ella trabaja en Cincelejo y estuvimos hablando y me decía que ella había cuando éramos compañeros pues obviamente yo era un jovencito de 17 años en la universidad y ella pues de igual manera pero ella era de Cincelejo se había ido a la ciudad a estudiar a otra ciudad a estudiar a Bucaramanga donde estudié yo y la vida ella era se burlaba de mí porque yo era cristiano o porque yo siempre he sido cristiano se burlaba de mí y hoy por hoy no me burlo pero le dije ¿qué pasó en tu vida? me dice tengo un encuentro con Dios tuve un encuentro con Dios pues obviamente asiste a un grupo como mucha gente hoy por hoy mucha gente es cristiana pero veía yo como la oportunidad de que la gente que de pronto en alguna oportunidad busca o lo ven a uno diferente que lo juzgan por ser uno diferente o que te excluyen de muchas reuniones y de muchas no te participan de muchas cosas en algún momento terminan haciendo lo mismo o más involucrados que nosotros posiblemente así que hay algunas cosas que uno dice bueno eso pasa pero parte de todo esto para volver nuevamente es la adoración al Señor se adora por fe porque no lo vemos cierto al Señor no lo vemos físicamente no lo vemos al Señor le hablamos pero no 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 él no responde cómo nos responde el Señor a través de la palabra cierto a través de no sé si ustedes a ustedes yo no soy místico ni nada de eso ni soy de uy escuché la voz del Señor no yo soy como muy irracional en mis cosas pero pero la palabra del Señor cuando usted lee la Biblia yo no sé si a usted le pasa y es un párrafo que usted ha leído una vez y otra vez y otra vez usted siente como que el Señor le está diciendo algo perdón no siente como que siente que el Señor le está diciendo algo que el Señor le está diciendo el camino por eso no nos podemos apartar de esto de la palabra y creemos en el Señor pero más fácil voy a decirlo de esta manera y me excusan si de pronto el término para alguien no es apropiado más fácil sería si ponemos un amplificador y el pastor llega algún día y diga bueno el Señor le mandó un mensaje y pongan la grabación o el Señor nos va a decir algo y el Señor nos hable uy todo el mundo creeríamos cierto uy esto es maravilloso esto estaría lleno porque la gente busca formas la gente busca respuestas la gente busca creer certificando que las cosas son así amén así que Abel dio su sacrificio y eso hace parte de la adoración Enoch caminó con Dios él no tuvo mucha historia y fue arrebatado dice la palabra del Señor que él fue arrebatado en poco tiempo en poco tiempo Enoch no duró muchos años duró poco tiempo pero que en ese tiempo que él duró sobre la tierra Enoch fue arrebatado cierto arrebatado y traspuesto también Noé el caso el caso de Noé es un caso de obediencia aunque Noé escuchaba la voz del Señor cierto pero es un caso de obediencia Noé hizo el arca y lo hizo de pronto con susto dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en la que en la que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe pero Noé no es tipo de pronto de decir bueno voy a hacerlo porque él no sabía él vio lo que o no lo vio sino el Señor le dijo que iba a pasar pero Noé creyó Noé creyó y obedeció al Señor Amén Abraham es el hombre justo supo esperar su promesa o cuánto tiempo pasó Abraham salió a la tierra de Ur cierto de la tierra de Ur y cuánto tiempo estuvo afuera esperando que de pronto llegara su momento no fueron uno o dos años fueron muchos años lea la palabra del Señor fueron muchos años los que Abraham estuvo esperando su respuesta Sara a Sara dio a luz el Señor le respondió y dio a luz a Isaac cuando ella tenía 90 años pero Sara hizo algo olvidó sus limitaciones físicas y creyó Sara ya no podía tener hijos pero el Señor pero el Señor le dio la oportunidad este Dios que tenemos es un Dios que hace cosas que una vez dice como el Señor hace esto Amén es un Dios es el Dios de lo imposible Amén Gloria al Señor Sara fue fiel a Dios y a sus promesas y creyó a Dios de esa manera Gloria al Señor y si vamos al pueblo de Israel cuánto más pasó el pueblo de Israel en angustias en dificultades y saliendo del pueblo saliendo de Egipto cuánto cuántas penalidades pasaron cuántas dificultades pasaron así que la fe no es y este evangelio no es creer por algo que suceda o algo que pase materialmente pero yo creo que todos a todos nos ha surgido algo Amén y es que todos hemos tenido un encuentro con el Señor es difícil difícil que alguien crea este evangelio si no ha tenido un encuentro con Dios yo puedo hacer fuerza y aquí pueden llegar personas y decir listo me convertí voy a ser el hombre voy a cambiar entonces empiezan a cambiar sus vestidos empiezan de pronto a ver cómo visten las hermanas y a compararse vamos a vestirnos así y a comportarse tal cual vamos a empezar tal cual vamos a empezar a hacer las cosas así de esta forma y de esta otra forma y siempre ve uno como que la gente oiga porque uno uno es así los humanos somos de mirar cómo ha cambiado esta persona cómo se ve diferente cómo hace las cosas ahora distinto ve que canta ve que ora ve que no y de pronto de un momento no estoy diciendo que pase con todos pero de un momento a otro se perdió y ve a uno y pregunta ve que pasó con Julanito si lo vimos tan animado ve que pasó con no pues no tuvieron dificultades tuvieron problemas y no soportaron se fueron y uno dice creyó no creyó fue la voluntad de Dios no fue la voluntad de Dios y a veces los condenamos hermano saben a veces decimos yo con todo respeto lo digo pero a veces decimos nosotros si alguien no funciona en este en este cargo el Señor se encarga de poner a otro para el Señor nadie es indispensable en el cargo no pero al Señor le duele cuando una persona se va porque a él sí le ha costado a él sí le ha costado amén un sacrificio no de cualquier manera pero a él sí le ha costado una persona que se vaya nos duele y debería dolernos y dolerle como le duele al Señor y hacer cosas como para que esa persona pueda enrutarse nuevamente por este camino el pueblo de Israel hermanos tuvo muchas dificultades muchos problemas sin embargo siempre estaba el Señor ahí les ponía una nube la nube se las ponía de día para que el sol cierto y de noche les ponía una nube de fuego para que les alumbrara pero ellos iban caminando cierto con con algo que ellos tenían pendiente ir caminando porque ellos tenían una esperanza ellos tenían una meta y saben que muchos dentro del camino iban caminando y muchos dijeron ¿sabe qué? no, 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 no esto es puro cuento y muchas veces maldijeron y dijeron y maldijeron a Dios y dijeron esto no es así nos devolvemos construyamos un Dios para nosotros cierto construyamos esto hagamos esto hagamos culto queremos verlo cierto hagamos un becerro y del becerro lo adoramos porque ellos necesitaban una certeza algo que los pudiera de pronto decir así es caminen por acá sin embargo volvían y se acomodaban muchos de los que iban mal enrutados los volvían enrutados muchos perecieron y muchos perecieron esperando llegar a ese lugar muchos no llegaron muchos no llegaron pero muchos caminaron creyendo vamos a llegar murieron antes de llegar murieron antes pero caminaron y caminaron con la ayuda del Señor caminaron buscando al Señor caminaron adorando al Señor y eso hacía el pueblo de Israel gloria al Señor gloria al Señor saben hermanos no muy lejos estamos nosotros no muy lejos estamos nosotros usted y yo hemos sido llamados por la gracia por la gracia por la gracia de Dios aleluya y no de cualquier manera pero usted puede testificar a mí me llevó alguien a la iglesia a mí alguien me habló en la universidad a mí alguien me habló de la casa a mí alguien me a mí me habló mi mamá y me enseñó a caminar y enseñó a caminar a mi familia este Dios tiene algo no sé que tiene el Señor que hace que las personas crean en Él que hace que nosotros siendo hombres incrédulos que hace que nosotros siendo personas materiales podamos decir creamos pero esa es la obra redentora del Señor usted ha sido llamado para pertenecer a esto y muchos vamos por el camino y vamos marchando vamos y nos encontramos desiertos y nos encontramos dificultades a veces como el pueblo de Israel estamos secos y no tenemos que tomar y hay que romper la roca pero no creemos que la roca de la roca puede emanar agua no creemos y posiblemente tenemos dificultades pero seguimos caminando y seguimos marchando y seguimos adelante porque tenemos una esperanza gloriosa y a veces tenemos dificultades cierto porque a veces nos sentimos solos o nos sentimos señalados o a veces sentimos que las personas como que no pertenecemos a un lugar yo muchas veces hermano no una vez yo llevo muchos años siguiendo al Señor yo nací por la gracia de Dios siendo cristiano yo creo que yo escuché el evangelio desde la barriga de mi mamá y a Dios le doy las gracias por eso pero yo a los 14 años yo dije yo me voy y a mí me preguntaban en el colegio ¿es evangélico? yo no mi mamá yo no yo no yo no mi mamá es la que es evangélica pero yo iba al culto pero saben en mi vida tuvo que pasar algo hubo un encuentro un día con el Señor les cuento seguramente no lo he hecho pero yo tenía 15 años iba a cumplir 15 años y algún día éramos poquitos en la iglesia y la líder de jóvenes en ese momento dijo bueno yo voy a invitar vamos a hacer las llamadas fogatas espirituales cierto después del culto vamos a hacer vamos a cantar unos coros acá y los hermanos jóvenes los hermanos jóvenes que se quieran quedar bien pueda si tienen a bien se quedan yo estaba en la primera banca cuando yo hice así para salir había una cantidad de hermanos que ya no me dejaban salir solamente había un pasillo por la mitad ya no pude salir una razón dos razones yo era muy niño y yo era joven o soy joven pero en ese tiempo era más en ese momento yo sentí que no podía irme yo no era bautizado nada yo sentí que yo no podía irme me sentí atrapado me sentí atrapado yo dije pues tocó quedarme a mí siempre me ha gustado cantar yo dije pues si van a cantar a mí me gusta eso eso sí me gusta si van a cantar a mí me gusta yo no era rebelde ni nada de eso me gustaba cantar y me hacía en la primera banca siempre pero no había muchas cosas que no compartía y sobre todo eso yo soy un adolescente como voy a decir que yo voy a ser cristiano pero esa noche en mi vida pasó algo que hoy no lo olvido y no lo puedo olvidar y así quisiera no lo puedo sacar de mi mente saben hermanos yo a veces pienso en las personas que hoy no están y yo siempre pienso esa persona ese día no lo puede borrar de su mente jamás eso todo lo está como ahí todo día carcomiendo su mente y diciendo ese momento pero para mí ese momento fue crucial yo me paré adelante empecé a cantar cerré mis ojos esperé la canción seguí cantando y cuando me di cuenta yo estaba danzando en el espíritu estaba alabando al Señor te miró al culto y yo seguí porque yo estaba fascinado de esa gloria que yo nunca había sentido gloria al Señor pero tiene que pasar algo tiene que haber un impacto en la vida de las personas para que puedan decir listo yo voy a caminar por este desierto mi meta es Cristo yo tengo una vida preparada mejor que la que estoy viviendo ahora yo no digo que cuando uno camina aquí siempre y soy partidario el reino de los cielos se ha acercado y hay que vivirlo en la tierra amén yo no soy cristiano por obligación yo no soy cristiano yo soy cristiano por convicción amén y así deberíamos caminar todos yo no soy cristiano por obligación y que en muchas oportunidades una vez cuando yo salí a mi práctica extramural salí a la ciudad de Barranquilla a mi práctica le dije una sabe que yo asistía a la iglesia central y le dije a mi mamá vea ore por mí yo ya era bautizado tenía 19 años y le dije sabe que ore por mí porque yo no quiero volver a la iglesia y me dice que pasa yo la llamé le dije le dije sabe que es que no sé yo me siento atraído por las cosas del mundo yo siento que no soy capaz con esto este evangelio es difícil no me regañó no me dijo nada me dijo simplemente bueno listo está bien yo imagino lo que pasa es que perdónenme que me ponga sentimental hablar de mi madre a veces es un poquito difícil no porque ya no esté sino porque no tengo como agradecérselo pero en ese día no me dijo más nada yo esperaba una exhortación yo esperaba que me regañara que me dijera no puede ser posible usted no puede dejar al señor extrañé esas palabras llegó la noche y me fui para el culto llegó el fin de semana yo no sabía qué hacer yo para dónde me voy si yo no sé hacer más si fuera de ti nada tengo que hacer Dios llegó el domingo y dije bueno yo pues un joven de 19 años dije bueno yo no puedo yo no voy a seguir al señor eso ya es una decisión y no voy a ir más pero no fui capaz la dominical empezaba a las 10 de la mañana y no fui capaz no tenía para dónde irme y dije bueno pues me voy me voy para la iglesia estando allá decidí que que tenía que hablar con el señor y decirle que que me iba que yo ya no seguía más alguien lo hizo en alguna oportunidad y lo testificó yo quise hacerlo de la misma manera y me fui para el altar y le dije al señor tú sabes que te amo pero no me puedo ir porque porque he aprendido porque no sé hacer más no sé no sé estar en la calle no sé pecar yo no sé hacer eso pero me voy quiero irme sentí decirle al señor no puedo irme aquí estoy pero sabe que ayúdenme a caminar por este camino que es difícil para mí es complejo y no ha sido la primera vez han sido muchas veces que he tenido que decirle al señor señor no puedo no tengo fuerzas amigos me siento solo en la iglesia me siento de esta manera me siento con este problema me siento con alguna dificultad y usted dirá pero es que usted es casado usted tiene hijos como va a decir eso no hermanos el evangelio y la vida cristiana se vive independientemente solo cada uno vive su vida cristiana gracias a Dios por la esposa que el señor me regaló pero yo he tenido que luchar muchas veces posiblemente ella se habrá dado cuenta otras veces posible no unas veces he estado caminando por el desierto y he dicho no yo no puedo yo mejor me aparto otras veces he sentido como que ya no puedo no puedo caminar más eso le pasó al pueblo de Israel muchas veces muchas veces y en muchas dificultades y muchos problemas y muchas muertes y muchas dificultades que pasaron ellos sin embargo hermanos caminaron saben a veces estamos nosotros atribulados a veces estamos en problemas el apóstol Pablo se refería en el verso en segunda de Corintios el capítulo 4 el verso 7 al 18 dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros a la excelencia del poder dos cosas tesoro en vasos de barro usted sabe por qué dicen vasos de barro porque es un gran tesoro en vasos de barro que somos usted y yo cierto diríamos de una forma literal para decir que nosotros somos hechos de barro de polvo cierto literal pero una forma de pronto para decirlo analógicamente diríamos vasos de barro pero habla de la fragilidad del hombre porque entre nosotros nos queramos de pronto ser un poco más fuertes yo soy fuerte yo tengo la palabra yo tengo el poder el señor tengo la unción tengo el señor a veces se partió el vaso de barro somos frágiles frágiles gloria al señor somos vasos de barro pero dice la excelencia del poder gloria al señor la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros por eso lo hace el señor la excelencia es decir como dice un coro a él sea la gloria a él sea el honor a él sea la gloria por siempre somos privilegiados somos vasos frágiles vasos nosotros de pronto que nadie insignificante quien quiere tomar en un vaso de barro quien quiere tomarse un refresco en un vaso de barro quien quiere quien cree que en un vaso de barro van a depositar unas cosas valiosas pero estamos para avergonzar a los sabios este mensaje esta palabra que usted tiene es valiosísima gloria a Dios por eso esta palabra hermanos que hoy el señor nos da no es de cualquier manera pero nos lo dan vaso de barro la excelencia es más que ser bueno dice que la excelencia dice para que la excelencia del poder sea de Dios cuando algo es excelente es porque es la máxima calificación la máxima calificación amén para que la excelencia de Dios del poder de Dios sea del poder sea para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros por eso es que no nos podemos jactar tengo tantos títulos yo tengo tantas carreras yo tengo estas propiedades yo tengo tantos carros yo hago es que yo soy es que yo represento es eso no vale para nada y ni siquiera en la iglesia y ni siquiera afuera porque a todos nos llega las cuentas es el día de morirse señor y no más queda el recuerdo bonito recuerdo muchas cosas un hombre muy bueno porque todos los puertos son buenos un hombre muy bueno cierto que hizo excelentes cosas hizo muy buenas cosas pero hasta ahí llegó por eso no nos jactamos pero debemos tener una convicción grande de lo que Dios ha puesto en nuestras manos dice que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos aleluya gloria al Señor así que tenemos un mensaje hermoso tenemos una palabra gloriosa pero estamos caminando y que usted se desanime un día y que usted tenga dificultades y que usted pase necesidades y que pase problemas y que pase angustias eso hace parte de ese caminar todos los días eso hace parte de ese camino que usted tiene que ir caminando y saben hermanos saben hermanos que usted aquí puede ser uno de esos objetivos que dice camine que yo lo sigo cierto no le pasa a usted que a decir ¿dónde queda tal parte? no, no sé no, yo sí sé listo vaya adelante que yo lo sigo cierto a veces nos pasa que llegamos a una ciudad donde no conocemos y decimos nos toca parar un taxi y decir vea no conozco tal dirección ¿me puede llevar? que no dice esa persona listo hágale que sígame cierto y eso hacemos usted y yo estamos en este camino permanentemente con dificultades con problemas las angustias a veces nos las ponen de frente cierto a veces nosotros nos generamos dificultades nosotros mismos pero aquí vamos caminando y alguien nos ve aquí dentro de la iglesia y dice a mí un joven en alguna oportunidad me dijo me dijo hermano yo quiero ser como usted y yo dije yo veo que responsabilidad se imaginaría que yo diga no quiero volver a la iglesia por alguna razón que va a pensar ah pues si nilson no vuelvo pues yo tampoco sin embargo la biblia la palabra el señor dice puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe gloria al señor puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe y estamos hablando de la fe nosotros creemos por fe estamos en un camino por fe vamos caminando todos los días con dificultades con problemas con angustias pero tenemos la mano poderosa del señor que todos los días una nube nos puede poner bajo el problema o una nube de fuego para alumbrar y guiarnos este camino gloria al señor así que no estamos solos que tal yo jugando a ser evangélico que tal yo jugando a ser cristiano no faltaba más con tanto tantas cosas que yo tengo que hacer pero este señor jesús tiene algo yo en estos días tuve la oportunidad de encontrarme con mi familia con mis hermanos somos siete hombres y nos encontramos todos en venezuela hubo la oportunidad de encontrarnos algo no muy planeado pero allá llegamos todos y yo decía yo nunca tuve un papá de ejemplo hermanos tuve un papá de autoridad lo respetaba porque mi mamá me enseñó a respetarlo ese es su papá sea quien sea ese es su papá mi mamá fue cristiana de toda la vida levantó siete hombres sola mi papá no fue cristiano al final de esos años se convirtió al señor gracias al señor por esperarlo pero al final de esos años se convirtió pero yo no tuve un ejemplo de un papá pero tuve un ejemplo de una mamá es dicta fuerte imagínese crear siete hombres yo estoy creando un hombrecito de dieciséis dieciocho meses tiene ahorita y mi esposa y yo decimos ay Dios mío este si nos va a sacar la que Sofía no nos ha sacado siete varones creo y nosotros todos esperaban de la familia de mi de la familia de mi hermano donde nos hospedamos allá hermanos les cuento para la gloria del señor todos esperaban que ellos trajeron cajas de cerveza lo metieron por allá por el otro apartamento y hubo un momento donde esperaban todos que nosotros destapáramos la cerveza y nos pusiéramos a tomar con ellos a escuchar música y todos somos cristianos y no crece yo gracias a Dios he permanecido por la misericordia del señor pero mis hermanos muchos crecieron y se fueron al mundo pero otros y todos han llegado nuevamente y buenos cristianos servidores y uno dice bueno todos esperaban que de pronto nosotros no nos fuéramos para allá sin embargo no fue así todos nos pusimos a reunirnos empezamos con un debate a hablar de la palabra del señor el uno sacó la biblia el otro dijo esto el otro ta 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 esto que yo el día domingo en la mañana todos de la familia de mi hermano que no son cristianos ya pensaron bueno no nos vamos a ir para algún lugar a un río vamos a hacer un sancocho y no se que adivinen mejor dicho les cuento mejor para que no pequen saben hicimos dominical escuela dominical y mi hermano mayor mayor predicó la palabra y todos adoramos al señor esa mañana y cada uno a uno a uno a uno a uno tuvo que pasar adelante y decir yo agradezco a Dios por este evangelio glorioso que el señor me regaló por su misericordia y porque hubo una mujer a la que yo pude ver fiel fiel al señor y ahí vamos todos caminando mi madre ya murió hace cuatro años ya murió y ahí vamos todos y uno dice bueno que pasó hermano padre de familia detrás de usted vienen unos que quieren ver como camina usted que quieren ver que ejemplo le está dando usted que hemos hecho para donde vamos que estamos haciendo cual es nuestra desviación que estamos haciendo para donde nos desviamos no se preocupe todos pasamos por momentos difíciles todos pasamos por momentos de dificultades estamos atribulados tenemos dificultades tenemos problemas derribados estamos pero no estamos destruidos tenemos al Dios más grande al único y soberano el dueño de esta iglesia aleluya alguien me llamó en estos días así me dijo tengo una dificultad en la iglesia es un pastor es muy amigo mío tengo una dificultad en la iglesia y esto y lo otro días anteriores yo lo había llamado y le dije ve tengo esta dificultad en mi trabajo y esto y aquello y lo otro y me dice tranquilo usted no está solo y él me llamó y me dijo ve yo sabía que de pronto pues quien soy yo para darle un consejo y me llamó y me dice tengo esta dificultad en la iglesia estoy muy preocupado me acaban de hacer esto esto y esto y yo le respondí como él me había respondido tranquilo usted no está solo así le dije tranquilo usted no está solo y la iglesia que usted pastorea no es suya eso es del Señor que se peleen con el Señor no con usted usted haga lo que tiene que hacer como hombre gloria al Señor pero saben hermanos en este caminar todos los días todos los días en que cosas te has encontrado que cosas nos hemos encontrado uno tiene que ir viendo como viendo al invisible aleluya como viendo al invisible donde está el Señor a ver donde está aquí pintado ay es que allá está el Señor adorémoslo no hemos creído por fe en este evangelio glorioso hemos creído a la palabra del Señor a través de su palabra hemos creído a mí me gustaron las palabras que decía el pastor en estos días y predicaba diciendo diciendo busque por donde busque donde está la verdad pero vea la verdad está aquí en la palabra del Señor el día que a usted le hablen diferente el día que aquí empecemos a hacer cosas raras esta iglesia pentecostal tiene una cosa y que a nosotros fácilmente no nos meten en cuenta a nosotros no nos meten en cuenta y que a veces empezamos que no sé que hagamos esto que reunamos que es que esto es así que es que esta es la época en la que hagamos no, 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 no quieto primera así no me enseñaron a mí yo veo a través de la palabra de Dios hombres fieles que caminaron día a día buscando al Señor y posiblemente buscando su promesa buscando al Señor y muchos durante el camino perecieron y no lo hallaron pero saben la palabra de Dios no dice que ellos murieron tristes murieron alegres pero esperando esa promesa hermosa y así somos este evangelio este evangelio este culto que hacemos todos los días no es un culto hermanos de jugar al ser evangélico de jugar a ser culto eso tiene su razón de ser esto tiene una importancia enorme cuando usted viene levanta las manos cuando usted viene exalta al Señor saben eso no se queda en el aire el Señor espera eso de usted y espera más pero eso es lo que venimos a hacer culto y caminar todos los días caminar con el Señor caminar y vaya usted a la universidad no es que en la universidad tengo problemas en la universidad tengo dificultad hermano yo también pasé por la universidad y dificultades todas ay hermano es que yo estoy en la adolescencia es que que cosa tan dura no es que la adolescencia uno no quiere nada yo también fui adolescente yo también fui adolescente hermano es que ahora antes la Biblia dice que el casado que el soltero sirve al Señor pero que el casado sirve a su esposa yo fui soltero y yo fui casado también pero aquí voy y quiero llegar y no quiero perder esta esperanza ¿saben por qué? porque tengo una esperanza plena de que todas las cosas que he vivido acá posiblemente hayan sido buenas hayan sido malas pero mi esperanza es Cristo y yo digo no bueno ay me alegro porque voy a caminar calles de oro mar de cristal pero saben que a mí esa esperanza es la que me alienta todos los días de saber que un Cristo glorioso murió por mí que me perdonó que fui bautizado en el nombre suyo para que me perdonara los pecados que recibí la promesa del Espíritu Santo que me siento libre hoy para predicar y para hablar del Señor y que puedo hablar a muchas personas pero que tengo dificultades pero que tengo problemas pero saben este camino así tenga problemas así tenga dificultades así un día me sienta desanimado así un día me sienta solo al otro día vengo y me ha pasado muchas veces al otro día vengo sin ganas de nada porque he pasado dificultades pero el Señor tiene su mensaje de aliento el Señor tiene su mensaje su aroma su aroma preciosa su manto me abriga si tengo frío ese mensaje me da poder para decir sabe que Señor perdón por lo que voy a decir para las que sea vamos caminando tómame de tu mano que aquí voy nunca claudiquemos en este evangelio nunca claudiquemos de la verdad no hablo de la iglesia pero nunca claudiquemos de la verdad hermanos este es un estandarte que Dios nos ha entregado para llevarlo a la familia hacia adelante vamos familia yo soy el sacerdote de esta casa yo soy el sacerdote de esta casa y llevo el mensaje del Señor y ahí van sus hijos pero te están viendo algún día van a recibir este mensaje algún día van a tener ese encuentro con el Señor pero hoy no es para claudicar porque ahí están y las promesas del Señor son fieles y verdaderas y son en el sí y en el amén aleluya así que aquí estamos para seguir no sé quién quiera levantarse y ponerse en pie y decirle al Señor Señor yo quiero caminar contigo hoy otra vez Señor yo quiero ir yo quiero ir yo quiero seguir yo quiero seguir yo quiero seguir me ha sido difícil me ha sido difícil he tenido dificultades he tenido problemas posiblemente en este momento no estoy bien Señor pero aquí estoy ayúdame a continuar ayúdame a seguir en este evangelio ayúdame a seguir en este camino Señor no ha sido fácil quien dijo que iba a ser fácil este camino es estrecho pero son para los que van a ser salvos camino estrecho de dificultades de problemas de angustias pero tenemos al único Dios al único Dios que se puede decir a vos alta que es el único Dios verdadero Jesucristo es el verdadero Dios esperando la estando esperando la esperanza bienaventurada aleluya y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo así que esto no es un camino para estar nosotros de pronto no de valientes este es un camino para gente valiente un camino para gente que tenga deseo de seguir que tenga convicción que haya tenido un encuentro con el Señor y si usted no ha tenido un encuentro con el Señor le invito a que le diga al Señor Señor impacta mi vida Padre eterno oremos al Señor Padre mío Dios amado te agradezco te agradezco que le diga